Meili, ¿por qué no me das, oh Meili, la felicidad? Meili, ¿por qué no me das, Meili, la felicidad? ¿Por qué solo tú, solo tú me la puedes dar? A todas horas yo te quiero soñar, y nunca sabré dónde tú estarás Y junto a mí ya nada me separará, si tú me das cariño de verdad Yo te daré un amor sin final, y que jamás tú lo podrás olvidar Meili, ¿por qué no me das, Meili, la felicidad? Me lo dirá, que solo tú, solo tú me la puedes dar? Come on, you boys! Nunca di que lloro, yo te compré, y tú muy veloz, tu y el del querer Y millas y más millas correré, por favor, si me prometes que seré feliz Oh Meili, dame tu amor, por favor, oh Meili, dame tu amor, por favor Mele, ¿por qué no me das? Mele, la felicidad, que solo tú, solo tú me la puedes dar, que solo tú, solo tú me la puedes dar. Que solo tú, que solo tú me la puedes dar.